Música El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las áreas de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías, ofrece formación a todos los potenciales usuarios del nuevo portal de gestión de proveedores para facilitarles el uso de todo su servicio antes de ser puesta en marcha el próximo 15 de julio. Durante el periodo de formación, se explica a todos los interesados los pasos para acceder a cada uno de los servicios del portal digital. Asimismo, el Consejal de Hacienda, Patrimonio y Contratación Agustín Gutiérrez y el Coordinador General de Planificación Financiero-Tributaria, Juan Carmelo García, han explicado los sencillos pasos con los que los usuarios del portal se podrán beneficiar de las ventajas que facilita. Con acceso a través de esta sede electrónica, los proveedores tendrán la posibilidad de contar con un sistema centralizado en el que podrán realizar tramitaciones que hasta ahora deben gestionar a través de distintos servicios. Este servicio es un servicio telemático en virtud del cual los proveedores podrán consultar la situación en la cual se encuentra su factura, también presentar la factura vía telemática, así como hacer una serie de gestiones, como puede ser la domiciliación de la cuenta bancaria y el cambio de lo que son sus datos generales, así como ver cuáles son sus datos fiscales, tanto para la presentación de la Agencia Estatal Tributaria como los datos que se tienen que presentar a lo que es la comunidad autónoma canaria. Bueno, en ese sentido hay que señalar que cuando nosotros llegamos había una demora de unos 270 días. Ahora, actualmente existe una demora de 30 días, es decir, 30 días para verificar más 36 días para que estamos realizando el pago. Es decir, que estamos casi ya a punto de llegar a cumplir ya los plazos establecidos legalmente. Hay que tener en cuenta que también nos encontramos con una gran cantidad de facturas que tuvimos que sacarlas de una oscuridad jurídica y eso también nos ha retrasado el tardar dos años en estar en esta situación, con lo cual no puedo estar de acuerdo en que en estos momentos estemos retrasados en el pago. Por supuesto que esto va a contribuir a que el proveedor tenga un control, tenga una fiscalización de nuestra labor, porque en cualquier momento va a saber en dónde está su factura y con lo cual puede llamar al centro gestor, puede llamar a intervención o puede llamar a contabilidad, oye, ¿qué pasa con mi factura que lleva más de tantos días en tal sitio? De momento se han apuntado unos 36 proveedores, pero estamos recibiendo solicitudes, incluso vamos a hacer una comunicación para que se presente lo más y tenemos previsto incluso tener 15 días más de presentación de este producto. Bueno, el ayuntamiento tiene, eso es muy variable, pero sí que le puedo decir que tenemos alrededor de unas 10.000 facturas en lo que nos vienen a presentar y hay censados unos 3.000 proveedores, tenemos en lo que es el registro. Hay años en que trabajamos con unos, otros que trabajamos con otros, pero lo que tenemos censado dentro de lo que es el registro de proveedores, unos 3.000 proveedores y ya le digo, en lo que son facturas recibimos unas 10.500 facturas al año.